A través de un acuerdo presidencial, el gobierno de Daniel Ortega ha eliminado la figura de decano del cuerpo diplomático en nuestro país, que era representado por el nuncio apostólico en su calidad de embajador del Vaticano. La disposición estatal publicada en la Gaceta Diario Oficial explica en el artículo 6 que la decisión tiene el fin de cumplir con la Convención de Viena, que en su artículo 14 establece que no se debe hacer distinción alguna entre los jefes de misión y que insta a un trato igualitario entre todos. Asimismo, se adiciona al artículo 9 del Decreto 22-2015 lo siguiente. Para los efectos correspondientes, la acreditación es la presentación por parte de los funcionarios diplomáticos, consulares y de organismos y misiones internacionales de los documentos que lo acreditan como tal, y el reconocimiento por parte del Estado receptor para el desempeño de las funciones encomendadas por el Estado acreditante. El Ministerio de Gobernación es la institución encargada de otorgar las visas diplomáticas, oficiales y de cortesía, según corresponda. El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgará constancia de acreditación para la tramitación que corresponda ante el Ministerio de Gobernación. También se modifica el artículo 21 del Protocolo de Estado, que ahora reza de la siguiente manera. Para la nacionalización de mercancías, debe observarse la normativa y disposiciones emitidas por la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, relativas a las exenciones y exoneraciones para representaciones diplomáticas, consulares, sus misiones y organismos internacionales, agencias internacionales de cooperación y funcionarios acreditados. Marcos Medina, Noticias 12.